Ha sido una reunión muy productiva, creo que es importante ir al objetivo de estas plataformas de competitividad, el tener en una mesa a todos los agentes de la cadena de valor, hablando claramente de la situación de un sector tan importante para Castilla y León como es el de vacuno de leche. Están representados todos los firmantes de la plataforma, lógicamente las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, los representantes de la industria transformadora de vacuno de leche y el sector de la distribución, en el caso de las cooperativas también, las organizaciones de productores que existen en el sector. Se ha hecho un análisis de la evolución desde que se aprobó la plataforma, realmente un análisis de la situación del sector del vacuno de leche desde el momento en que acabaron las cuotas y derivado de ello la crisis en la que se sumió el sector derivado de esa producción incontrolada y del descenso de consumo paralelo y asociado también al cierre de las posibles exportaciones en determinados países como China o como Rusia. Por lo tanto, la plataforma nació en ese escenario en un momento complicado para el sector con el objetivo de plantear mecanismos y medidas estructurales que permitan abordar situaciones complicadas de una forma más organizada y con mayor capacidad de respuesta para todos y cada uno de los eslabones. Trabajando en un mecanismo de planificación desde el propio sector en el que todos y cada uno de ellos formaran parte y actuarán de modo coordinado intentando avanzar en el necesario equilibrio en el beneficio de todos y cada uno de los agentes de la cadena de valor. Ese es el objetivo de las plataformas de competitividad, avanzar en las medidas que necesita cada uno de los eslabones de la cadena por separado para en conjunto poder garantizar con medidas estructurales el equilibrio entre todos y cada uno de ellos. Más de un año que ha pasado desde que se suscribió la plataforma hemos visto una evolución del sector en el que podemos hablar de un atisbo de recuperación en cuanto a precios, en cuanto a volumen de comercialización y en cuanto a entregas y cuota en el mercado. Estamos en el camino, queda por recorrer, hay que seguir avanzando lógicamente en todas y cada una de las medidas que como digo son medidas estructurales de las que no queremos ni esperamos obtener resultados a muy corto plazo sino sentar unas bases sólidas sobre las que construir estas relaciones entre los agentes que permitan la garantía del equilibrio. Pero si analizamos los datos vemos como las entregas, es decir, la cuota de mercado nacional que ocupa Castilla y León ha crecido un 3,44% más en 2017 que en 2016 mientras que a nivel nacional este crecimiento es del 2,3% o de Europa el 0,7%. Es decir, ocupamos más espacio en el mercado, producimos más que la media nacional. Esto viene asociado y es importante con un incremento de la producción por explotación es decir, nuestras explotaciones son más competitivas, producen de media bastante más que en el último año. De promedio, en 2017 el promedio mensual es de 61.400 kilogramos por explotación mientras que en noviembre de 2015, es decir, hace un año antes, era de 50.104. El incremento ha sido del 24% en producción media por explotación. Por lo tanto, nuestros ganaderos producen más, se ha trabajado mucho en innovación, en genética, en productividad de las explotaciones para garantizar esa mayor competitividad. Los precios son superiores, posiblemente todavía no son los que deseamos en ninguna de las partes, ni en la producción, ni en la transformación en la industria, ni siquiera en el sector de la distribución. Nadie está contento con el precio, así debe ser y debemos trabajar, pero lo importante es que esta demanda es conjunta y se va a avanzar conjuntamente para que estos precios y el producto final tenga el precio que corresponde para que todos puedan garantizar la actividad económica cada uno en el sector de vacuno de leche, pero cada uno en la parte que le corresponde. Si bien es cierto que entre abril de 2017 y abril de 2016 el precio se ha incrementado en un 6,35% en Castilla y León, siempre por encima de la media nacional y por encima del precio que recibe el ganadero en otras comunidades autónomas vecinas. Insisto, debe seguir creciendo. En lo que también hemos estado de acuerdo todos es en que tenemos un gran problema con el descenso del consumo, descenso de consumo lácteo, pero fundamentalmente el descenso del consumo de leche líquida. Algo en lo que somos principales productores, el mayor porcentaje de producción de la comunidad autónoma es leche líquida y en menor medida producto transformado, fundamentalmente queso, ahí tenemos volumen, pero no en otros tipos de transformación. Por dar algunos datos, el descenso del consumo en el último trimestre ha bajado un 4%. Estamos hablando de descensos muy acumulados en producto lácteo y, como digo, en leche líquida es exponencial la reducción del consumo. Se ponían datos encima de la mesa en la reunión en los últimos 10 años. El consumo por persona año ha bajado de 100 litros a 72, es decir, más de un 25% la reducción del consumo de leche líquida por persona. Si aunimos este incremento de la producción por explotación, este mayor volumen de producción con el necesario aumento de los precios, con el descenso del consumo, pues lógicamente lo que tenemos es mucho trabajo por delante para acompasar este incremento de producción y de actividad y de competitividad que queremos seguir ocupando en el mercado con el necesario incremento de precios en toda la cadena de valor, pero sobre todo con atender demandas en otros mercados o transformar de una forma diferente a la que lo hacemos en este momento. Por eso, no voy a detallar todas las medidas que están en la plataforma, porque tienen ustedes la nota y ahí está toda la información. Sí, lo que van a ser los grandes retos que hemos abordado esta mañana, como es el seguir incorporando mecanismos estructurales en el sector para conocer y evaluar bien los costes de producción, es decir, el sector productor ayudarle a reducir costes de producción. Se ha elaborado ya el primer análisis de lo que son los costes por explotación, lo que cuesta producir y qué porcentaje de ese coste supone cada una de las variables que inciden en los costes de producción. Y esto será la base para elaborar los futuros planes de eficiencia productiva. En este momento, con estos datos, ya cada ganadero va a poder saber si su coste de producción está por encima o por debajo de la media. En cada una de las variables, trabajaremos en el desarrollo de una aplicación informática que permita automáticamente, entrando en la web de la consejería, de una forma discreta e individual, lógicamente, a cada uno hacer su propio plan de eficiencia productiva. Se han hecho este análisis durante el año y medio, desde que firmamos, en 31 explotaciones, en granjas de todo tipo, y se ve como el mayor porcentaje lo componen los gastos de alimentación. Pero también los consumos energéticos, la reversión de costes de determinadas inversiones, bueno, están ahí todos los datos en la información. Se ha hecho también análisis para reducir los costes de producción en 215 auditorías energéticas, planes de eficiencia energética. Y esto se ha visto al elaborar la información, haciendo la media, se ha conseguido reducir los costes energéticos hasta en un 20%, una media de 3.000 euros por explotación. Por lo tanto, las medidas planteadas para reducir costes de producción en el sector están en marcha. Unas tienen repercusión inmediata cuando se adoptan las medidas y el cambio de sistema energético se reduce automáticamente el coste de producción. El resto se está trabajando, como digo, fundamentalmente a través de este análisis de los costes en las explotaciones y la posterior posibilidad de automáticamente hacer planes de eficiencia productiva. Se trabaja también y se ha visto encima de la mesa la importancia de que el sector productor esté más organizado, esté más estructurado desde el punto de vista de la coordinación de cara a la comercialización del producto, es decir, trabajar en cooperativas de mayor volumen y con mayor capacidad de negociación, llámese cooperativa, llámese organización de productores o asociación prioritaria, es decir, mayor concentración de volumen de cara a la negociación conjunta del producto para conseguir contratos a más largo plazo, contratos indexados a más largo plazo y en unos precios garantizados en ese índice en el que tanto la industria como el sector de la producción tengan beneficios. También se ha visto que en este periodo de tiempo hay más contratos, los contratos a más largo plazo y sobre todo, como digo, más contratos indexados. Hay contratos incluso a tres años, cosa que hace año y medio no existían, muchos de las empresas representantes han planteado que ya tienen contratos a un año y además con un nivel de indexación que permite una fluctuación en función de la oferta y en función de la demanda. Se ha visto también la importancia de transformar, como digo, de aquellas formas en las que se está importando producto por parte de la distribución porque hay demanda del consumidor y sin embargo no producimos así en Castilla y León. Se hizo ya un curso de artesanía desde el punto de vista de la transformación de quesos. seguiremos insistiendo en esta formación para avanzar en lo que puede ser nuevas transformaciones. Incluso se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de transformar en leche infantil, cosa que nosotros en este momento no estamos todavía trabajando a nivel autonómico. En la comunidad autónoma no se trabaja en este tipo de transformaciones y hay demanda. Por lo tanto, abrir nuevas vías de transformación basado en proyectos de investigación que permitan ser competitivos en esa forma de transformación y formación específica para las personas que quieran emprender negocios de esas características o las industrias que quieran empezar a transformar de un modo diferente para abrir nuevos mercados. Potenciar el consumo, como digo, ha sido otro de los elementos importantes en la mesa. Vamos a plantear, además de las campañas de promoción del consumo de leche, una iniciativa novedosa. Va a ser un máster, el primer máster en Fromelier, formando personas que sean prescriptoras del consumo de quesos. Intentar poner en el consumo diario, en la alimentación diaria, en la dieta diaria, el consumo de queso, el consumo de productos lácteos. Será un máster en colaboración con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, coordinado por Rubén Balbuena. Estamos trabajando ya para que pueda empezar en el mes de octubre. Y en este sentido avanzaremos para que, al igual que hay prescriptores del vino, los sommelier, haya prescriptores de queso en el ámbito de la hostelería y de la cocina. Además de este máster específico para formación de personas que puedan ser prescriptores de nuestros productos lácteos en el día a día, en el marco de la cocina nacional e internacional, el curso de sommelier también tendrá un módulo de formación complementaria relacionado con los quesos. Por lo tanto, queremos avanzar en todo el equilibrio de la cadena de valor, mediante mecanismos directos, no solo de ayudas y apoyo en la mejora de la incorporación de jóvenes, en la mejora de la modernización de las explotaciones, en la mejora de las industrias, en la que tienen todos los datos, sino fundamentalmente en ganar en competitividad y en que este incremento de cuota de mercado y este trabajo que han hecho los ganaderos, fundamentalmente para mejorar sus explotaciones y con ello tener mayor productividad, mayor producción por explotación realmente revierta, no en la bajada de precios por exceso de producto, sino en ocupar nuevos mercados nacionales e internacionales, con nuevos productos transformados, nuevas formas de transformación, apoyándonos en la investigación y buscando mercados a nivel internacional. Por lo tanto, toda una batería de medidas, 31 medidas, de las cuales prácticamente todas están en marcha, el 29 están en marcha y el resto dependían de algunas de las 29, por lo tanto, lo estarán a lo largo de este año, pero fundamentalmente queremos seguir avanzando en esta competitividad que ya ha iniciado levemente el sector, insistiendo en que no se trata de medidas y respuestas inmediatas, sino ni siquiera en que podamos incidir en los precios, sino en trabajar en reducir costes de producción, pero sí en buscar equilibrios y en buscar mecanismos que permitan avanzar los elementos, la cadena alimentaria del vacuno de leche en Castilla y León, como lo viene haciendo, y aquí están los datos, por encima de las medidas nacionales y por encima de lo que le están haciendo nuestros principales competidores a nivel nacional, en otras comunidades autónomas. A ver si hay alguna cuestión y si no, cualquiera de los que nos acompañan puede responder. Lógicamente, cada uno ha expuesto su visión del asunto. No estamos planteando más que estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando en esta línea. Gracias.